hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que la estén pasando sumamente bien recuerda que mi código pinceladas gt lo puedes usar en la tienda oficial del juego comprar una oferta dejarme un mensaje con tu id estás concursando por allí por un dogs o por una arma nueva disciplina voy a probar Tiffon sé que es un robot que no es muy fuerte en ligas altas pero tengo como la ilusión de ver cómo se desempeña con estas nuevas especializaciones te voy a dar los consejos según lo que yo voy probando pero te doy el mayor consejo posible hay mucha gente haciendo contenido trata de ver a todo el mundo hay personas que utilizan mejor el Tiffon entonces quizás tengan algunos trucos y lo puedas sacar el máximo ahora lo que yo hice personalmente me lo estaban matando de una vez así que le coloque este drone chai solamente que por el asestand me da otras cositas por allí pero lo más importante de verdad es el asestand en liga campeón que utilizan mucho traspasa escudo lo otro que hice es que tengo esta habilidad activa fantasma si fíjate que está por acá esa es la que estoy usando para tener mucha más velocidad voy a jugar en modo gallinator pero voy a mantener mucho la distancia y eso así que necesito mucha velocidad ahora la especialización fíjate tengo todo al máximo eso es un detalle que también tienes que tener en cuenta los efectos permanentes los tengo todo también al máximo activados si no sabes qué son los efectos permanentes revisa el canal de saori gaming te voy a dejar el vídeo también en el comentario fijado él tiene dos especializaciones enfocado en daño una se llama ataque que es ataque y esta que estoy probando y la ataque te la quiero mostrar al máximo para que te des cuenta tengo dos de estos que me aumenta el daño 8% y aquí son 8 y 8 son 16 no y tengo algo nuevo que se llama atenuación de defensa extra que esto está chido lo estoy probando todavía pero siento que a veces pues como que no da mucho la talla si las armas no están chetadas es decir si no son son y casi no son algo así sumamente fuerte pero la voy a seguir probando la otra especialización de defensa realmente no la recomiendo para absolutamente nada el tifón es muy mantequilla si tienen traspasa escudo y me decidí por la última que es damage dealer solamente porque tenemos a este bebé que es el nuclear amplifier que funciona bastante bien y estas dos unidades nuevas de módulos que depende de la distancia esta aumenta el daño si es más de 300 metros y esta otra si es más de 600 a 1100 de 600 a 1100 entonces digamos que mi consejo sería si te vas por damage dealer no utilices este polígono porque no utilicen este polígono porque si tus armas son como las ion casi todo el mundo usar más de 600 en el tifón no vas a aprovechar nada de esto y la otra opción del overdrive unit el tifón lo matan cuando le bajan la vida menos del 30 por ciento según mi experiencia pierde mínimo dos armas entonces queda como que inservible no entonces te diría esta si la puedes maxear de una vez pero esta no no lo veo necesario al menos que tengas armas de mucha más distancia diciendo ya esto vámonos a probarlo en liga campeón en modo gallinator activa eso en tu cabeza voy a estar en modo gallinator es decir quizás no voy por balizas espero que te guste no se te olvide dale like suscríbete al canal y déjame tus opiniones en los comentarios este mapa no es para utilizar el tifón está al principio no te voy a ser sincero pero bueno como esta cuenta es para eso para probar hay gente que no entiende eso yo les voy a explicar para ser sincero puede ser que me lance me lance unas partidas yo y puede ser que pierda puede ser que gane eso es lo de menos la cuestión es que suelo mostrar la partida donde me dura más el robot porque partidas donde salen cosas súper meta que te matan de una vez no un doc de eso mata a tu titán mata todo esa partida no las muestro porque es que no tiene sentido no tiene sentido de ser porque obviamente la meta nueva destruye todo no es cuestión de que no sepa jugar es algo que mucha gente no no termina de captar y le dan más valor a que hay nada pinceladas promuestra las partidas contra los pey to wines y tiene mucho sentido ahorita andar por allí peleando contra los pey to wines estos robots se reviven completamente hacen unas vainas ilógicas pues en pocas palabras y luego hacen vainas ilógicas que tú dices bueno ya que puedo hacer qué puedo hacer para que el robot funcione mejor nada bros porque es que en sí en sí está demasiado chetada las cosas nuevas más bien si puedo ahorita puede matar dogs ya con eso esto sirve mataste un dogs ya con eso esto sirve me vengo para acá atrás porque el mantiene con pescudo tiene todo ya sé que la próxima vez que me que me captura a mí ahí me mata en un solo gol tenía como que me quedó la vida así no sé si me explico que cae mal tratar de matarlo aquí ahí está con un pescudo costoso porque eso es que aguanto tanto y vamos a ver si lo capturamos pero si tú usas el tifón de esta forma quizás te digan gallinator y es verdad bro esto es un estilo gallinator estoy esperando que los más fuertes estén débiles en ese momento cuando les puedo meter el pepinazo y llevármelo aquí lo va a ser algo chido puedes ayudar o lo que sea pero si yo me voy de desafrico a pelear contra este man hay uno versus uno lo más cual es que me mate mira este man me apunta mira tiene fútbol con pescudo lo único que está pendiente es del loteo pero tiene fútbol con pescudo ahí le puedo dar alguien le hizo la marca de la del pathfinder se me entiende entonces así pues funcionó bastante chido pero les queda eso claro porque a veces de esos comentarios bro subir partidas contra clanes a mí no me interesa el 99% de la gente que ve el canal no no anda en clanes pay to win ni tiene tres cuatro condones a esa paja y yo no lo uso porque a mí no me divierte en esa paja bro o sea en un juego tener tanta tanta pero tanta ventaja a mí en lo particular no me entretiene respeto a las personas que sí y les doy gracias por gastar mucho dinero en el juego porque el juego se mantiene vivo pero a mí ejemplo no 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 me no me hace ilusión si hay tengo tres cóndor antes sí te voy a ser sincero antes me gustaba yo decía tengo todo lo nuevo no sé qué pero hoy en día ocho años después ya no ahorita me hace ilusión es hacer contenido donde ustedes vean las cosas así real y ustedes saquen sus propias deducciones sea que esto funciona o sea que no funciona ustedes dicen sí o no así es simple a que estoy jugando en modo gallinetos bro obvio que sí veo qué voy a hacer si no juega un gallinetos que voy a hacer donarme jajaja no bro esto qué es creo que eres ahí un wayland no mames el wayland quedó vivo pero se va a revivir yo lo voy a dejar que se reviva no vale la pena matarlo no ya me da que se le mete a ese tipo que alguien le hizo la marca está de la muerte ahí viene con escopetas que es esa vaina o el minos última y ese minos ya lo probé y me decepcionó y si queda lo ocupó en la cuenta pues está epa epa lo que vamos a como perder más y yo me sigo en modo gallinetos ojo que sigo en modo gallinetos que por aquí un titán hay otro titán se le mete un pepinazo a este que no está viendo ok desde que a ese se le baje bien la vida y a este minos no le baje bien la vida pero no sé si no le estoy dando ustedes que piensan literal veo que está peleando ahí como loco yo lo probé y no pelea así como loco o sea sin escudo no pero no 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 viene otro me meto aquí por las balizas se quican las balizas me van a ayudar bueno yo estoy con el tifo en modo gallinetos probando la especialización nueva que hace bastante bastante daño vamos a ver me ha ido bien creo no ha hecho mucho daño para ser sincero no he hecho así un daño brutal o loco que era eso eso era una una un dax porque si veo era un dax también si lo puedo dar ahora al box vamos vamos a sentir una habilidad ese mataría a todo el mundo uff alguien toque atrás no bro a mí no mata a los titanes pay to win a mí no me salvé me salvé porque me iba a partir este tipo me iba a hacer ahora que hay por aquí aquí está el docks todavía no déjame irme por esta baliza porque yo se gana también por las balizas a ver aquí taca 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 uff vamos a esconderme porque aquí hay un man aquí a ver a ver este le doy este le doy este le doy y me echo para atrás no ya la otro dos estaban sacando bueno menos más que ganamos porque hubo gente pay to win de mi lado así funcionan las cosas si yo las pruebo de esta forma aquí ganamos pero yo sinceramente digo no fui mucho por las balizas pero es que tengo un tifo y con ión pero me hace ilusión esto porque yo tengo la gestión y pensé quedan muy malas voy a ser sincero y bueno si te haces 4.6 millones así está chido no está mal si muchas veces me matan al tifón de una vez vamos a ver que tenía el primer lugar bueno tenía esto creo que este al del minas no las al minos me gustaba mucho pero no lo va a poder conseguir pero les voy a ser sincero no está está muy difícil conseguirlo y no me hace mucha ilusión es muy costoso también subirlo de nivel vamos a seguir probando a este tifón que está chido déjame tus opiniones en los comentarios cómo lo ves en cuestión de daño te imaginabas que la ión pegasen así de bien de verdad no les tenía mucha fe pero están haciendo buen desempeño bueno quizá en este mapa me vaya a ir bien no ya lo he jugado como dos tres veces y si me mantengo atrás como gallina en formato gallinator puede ser que haga buenas kills o sea te lo digo puede ser porque puede ser que alguien me mate ahorita no o sea todo es un dime y un uff déjame ir por la baliza porque aquí sí es importante que sea capturar una baliza al inicio porque ya luego se vuelve difícil este equipo es muy bueno se vuelve difícil este equipo es muy malo ay loco me caí y me cegó que bien dos combos a la vez no me caí completamente hermano no es más que nada me mató para no me fuese matado bueno aquí tengo más cerca entonces el drone sí que no sirve pero mira lo fuerte que funciona esta vaina que inclusive tumbas ahí yo no fuese matado una vez pero inclusive tumbas el son de 600 se me había olvidado pensé que eran de 800 después se daba ahí sabroso este mando no me ha visto no me ha visto todavía adiós todos adiós papi tiene por aquí alguien molesto bros déjame un besito como por si quieres venir hacia mí eso es como por si deseabas mi cuerpecito tú sabes no tengo nada en contra los pay to win solamente que algunos son bien mancos a ver que por aquí ya te vi ya te vi cosita linda ya te vi ya te vi y yo me voy a quedar aquí pendiente pendiente de un pelo caliente hermano para que ese man ese man va a estar ya por allá en modo gallinete igual que yo pero yo aquí le puedo a alguien no está detrás un edificio no pero estos son más gallinas que yo ya se dijo y es lo que está pasando no esto es este disparo pero está oculto no me toca que irme por allá abro porque si no no vamos a su carajo no sé si esto es un chen lo es que me quedo alejado un link porque si es un chen lo me va a matar una vez no quiero eso y allá está el man si creo que es un chen lo verdad vi que se teletransporto bueno este hermano estos manes van a perder eso ya no es mi culpa ya esa es culpa de cada quien cada quien juega como le dé la gana uff aquí alguien me paralizo quien me hizo esta paralización bro no sé a un pack finder un pack finder es un pack finder hay que tener cuidado con ese pack finder porque me vuelve a paralizar en campo abierto y me vuelve shit uff loco no sé quién le hizo tanto daño pero se sintió que la guión le pegaba un duro duro a este titán uff tiene lanzallamas loco este man me tumba el escudo de un solo golpe tengo que ver quién está aquí para ver si le hago daño bro creo que este es el pack finder este que viene aquí es el pack finder que dónde está el titán aquí voy a retroceder voy a retroceder a ver si le puedo dar de cosquilla lo voy a retroceder si me toca retroceder un pelín y tratar de fastidiar estos manes aunque aquí este man me paralizo aquí no le doy verdad y aquí tampoco me toca que retroceder completamente si yo tengo la ventaja de los 600 metros así que quedarme por aquí abajo no no me ayuda en nada fíjate que ahí le bajamos bastante la vida y mi equipo terminó eliminándolo a veces hay que aprender también a retroceder y bueno creo que al inicio matamos un dogs que estuvo bastante chido y ahora le voy a este man a ver lo único que el primer golpe te aplica su presión el pack finder no entonces quedas listo quedas ahí valiendo caca voy a poner la nave para que no me mate y ahí le dimos cayendo quizás me baja la vida bastante vamos a ver no es mal que el pack finder no me dio pero como ya no tiene el buff de vida está en el suelo en pocas palabras le podemos dar no vamos a ver si se vende aquí aquí le doy aquí le doy aquí es mío la asistencia es casi como si fuera no fuese matado y está chido mira esto es el modo gallinator a mí no me da pena jugar en modo gallinator porque es que no todas las armas se juegan igual y vuelvo y repito no me gusta jugar con tanta meta no me parece divertido es mi opinión y respeto a los demás tomen click allí los que les gusta sacar clips el resentido plácata plácata bro estamos bien yo creo que estamos bien vamos a ver este que tiene creo que es el aplicado debe ser un pack finder porque yo no fui o sea yo no tengo como hacer traspasar escudos en pocas palabras creo que se lo matamos una vez y bueno me quedo sorprendido esta es una de las especializaciones que siento que si le sirven al tífon y yo no le tenía mucha fe al tífon o sea no le tengo mucha fe al tífon para ser sincero y bueno aquí estás viendo cómo es el arroz con mango no dísela pero no estás jugando contra un clan con cinco dogs no mames loco hay gente que juega así ándate para allá y que esa gente utilice el tipo yo no este me va a matar pero ya tengo que ir por la baliza para ver si puedo ganar la partida no porque a veces voy así voy ganando y la vaina y de repente para perder nos quitaron todas las balizas y perdimos a loco se confió bro ese man se confió no es que jugó mal se confió está demasiado lejos por un momento de 500 pero está en 680 vamos un poquito más cerca a ver si soy capaz de robarme la kill del siglo robada y bueno más o menos esta es la especialización una de las que me ha gustado recuerden que le voy a mostrar distintas especializaciones pero les doy el mismo consejo siempre aguanten las monedas vayan viendo hay muchísima gente haciendo contenido saquen conclusiones sumen aquí sumen allá vean si ustedes usan el tifón así puede ser que lo usen mejor que yo o peor y ustedes dicen bueno si vale la pena mira 4.6 millones más o menos he hecho esa cantidad de daño en partidas que duran más de cinco minutos y está chido no bueno gente y recuerden que ya es decisión de ustedes gastar sus pilitas allí pero te parecen a las pilas de energía pero bueno son los módulos es que el nombre de módulos te confunden porque antes se llamaban módulos y lo cambiaron y ahora se llaman módulos también entonces bueno no no ¡Gracias!